¿Qué es la energía y el turismo? El consejo regional está dando una muestra clara junto al gobierno regional de que estamos alineados los públicos y que también nuestros empresarios que están acá representados por distintas personas que hemos trabajado en estos dos años, hacen que la coordinación público-privada esté hecha carne en un proyecto que nos representa como región de Tarapacá. Y me parece una muy buena oportunidad para la región para comenzar a desarrollar nuevas actividades económicas pero con real protagonismo. Claramente cuando la minería, el comercio y otras actividades económicas están alicaídas, es importante desarrollar el turismo como verdadera fuente de ingresos de la región. En ocasiones a mí me ha tocado caminar con gringos ahí a pie y los gringos quedan maravillados, pero llegan a soñar mirando eso y se llevan fotografías. Y en consecuencia que podríamos mostrarlo en forma más extensiva, ahora se han hecho caminos, se están mejorando las rutas, se están pavimentando caminos. Entonces es una oportunidad interesante que este proyecto va a dar oportunidad a la gente, especialmente a las comunidades indígenas, a los sectores de la cordillera y de la precordillera.